El costo de vida de los colombianos en julio no tuvo incremento. Los precios en general no subieron, por lo que la cifra revelada por el Departamento Nacional de Estadística DANE fue un 0%. Este dato no se veía en el país desde agosto del 2005. La pandemia hizo que el costo de vida de los colombianos no creciera. El DANE señaló que los precios de varios productos y servicios se mantuvieron. Una variación mensual para la inflación en Colombia del 0%, un valor que desde el punto de vista estadístico habíamos observado en la década de los 70 y en el año 2005. En julio los alimentos que bajaron de precio fueron el arroz y aquella abundancia de este grano, las frutas frescas, la papa y el huevo. Bogotá tuvo una inflación del menos 0.08%. Hay una contribución negativa de los esquemas de subsidios y descuentos por pronto pago. En cambio los vehículos aumentaron de precio. Debido al crecimiento de la demanda, los colombianos se animaron a comprar carro en esta época. Buena parte de la caída de los precios tiene que ver con subsidios y con disminuciones temporales en los impuestos. Por ejemplo el IVA a la telefonía celular de bajo costo, que se supone que es temporal y puede comenzar a revertirse en lo que queda del año. Esta cifra de julio generaría nuevas decisiones de política monetaria. Esos niveles bajos de inflación le van a permitir al Banco de la República probablemente hacer recortes adicionales en su tasa de interés. Lo que estará buscando es que el próximo año la economía pueda tener un ritmo de crecimiento mejor, que eleve el empleo, que eleve el ingreso de las familias. Los hogares han modificado el consumo de productos durables y servicios. Están gastando todos sus recursos en bienes de primera necesidad. Están haciendo lo necesario para sobrevivir a esta crisis generada por la pandemia. Y atentos porque hoy vence el plazo.